What you want, what you want Mortal Kombat como el de Mortal Kombat vs DC Que si no mal recuerdo Era para 64 No me acuerdo, para una consola de Nintendo O no recuerdo si eran para varias consolas Pero sinceramente era una basura Luego salió otro que se llamaba Mortal Kombat Armageddon, ese si estoy seguro Que era para Wii y totalmente un desastre Así que muchas personas Decían que Mortal Kombat no iba a ser igual que antes Que no se que Pero sacaron el Mortal Kombat 9 Y este si señores, señores Este si vale la pena comprarlo Porque sinceramente Es todo lo que eran los primeros Mortal Kombat Así que vamos a jugar el modo historia El modo historia es el que se va a tratar de esta serie Pero ¿Por qué no le he empezado el modo historia? Porque les quiero enseñar Que lo voy a poner, en la dificultad Que lo voy a poner, porque después van a decir Que están de seguro en modo novato O en fácil, y aquí van a ver que no Las dificultades son novato Fácil, medio Difícil y experto, son 5 En novato no lo vamos a jugar Demasiado fácil, digo yo Fácil tampoco Medio tampoco Está entre difícil y experto Lo vamos a poner en difícil Porque siento que en experto Más que todo Porque no puedo manipular A todos los personajes Entonces me va a costar demasiado En algunas situaciones Y en difícil Tampoco es nada fácil Así que vamos a ponerlo en difícil ¿Desea sobreescribir esta acción En la configuración actual? Sí Bueno, ya está Para que vean Ahí está, en difícil Muy bien Así que hoy vamos con todo En modo historia Y Demole con todo Así que en este Mortal Kombat Hay Los nuevos que incorporaron Son los Movimientos X-Ray O Rayos X Que Sinceramente Yo creo que ya han visto Parte de Mortal Kombat Si no lo han visto Pues lo van a ver Lo voy a dividir en capítulos Porque la historia de Mortal Kombat Se divide en En capítulos Como por ejemplo Capítulo 1 Johnny Cage Es el primero Capítulo 2 Otro personaje Entonces lo voy a ir dividiendo Por capítulos Y el primero Este que están viendo Supongo que solo va a ser El modo historia La introducción Porque La historia al principio Es bastante larga Ahí está Scorpion Barraca Y me voy a callar Para que vean las escenas Y ahí está Johnny Cage Ese es uno de mis personajes favoritos Así que Me callo Add Scheeline Arr 하면서 собственно Arr 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 Ar Arr 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 ¿Dónde están los dioses antiguos, Raiden? Ahora me cede. Su patético Mortal Kombat ya no me ata. Fin vencer dragones, pero solo son gusanos sin golpillos. Mi veneno se extiende. Es el fin de todo. El armadón. ¡Basta! Se acabó. Es vuestro fin. Siglos de inútil resistencia. Ahora comienza mi reinado. Reza a los gusanos, Raiden. Tu mundo se acaba. Reza a los gusanos, Raiden. Los Raiden. ¿Qué sucede? Visiones extrañas. ¿El amuleto? No es nada, Liu Kang. El torneo comienza. Muy bien, ya como muchos sabrán, Mortal Kombat es un torneo. El modo historia es un torneo. Ahí podemos ver a Raiden, que era el de los ojos de juguetes con ojos azules. Y más o menos les voy a ir explicando de qué trata el modo historia a medida que vaya avanzando. Ahorita vamos a ver al viejito de Shang Tzu. Ahí está Mai. No, este es Shang Tzu. Y me cae otra vez. Reverencia, por favor. En los próximos días, todos lucharéis. Algunos estáis aquí por voluntad propia. Y a otros os ha traído el azar. Hola, guapa. Johnny Cage. Felicidades. Eh, asalto masivo. Ciudadano Cage. El Mimo Ninja. ¿No te suena a ninguna? Claro, señor. ¿Gano? En eso no salí. Participáis en el Mortal Kombat más importante de la historia. Este torneo, el décimo tras nueve victorias del mundo exterior, decidirá el destino de la Tierra. Si derrotáis a vuestros oponentes, os enfrentaréis a un último reto. A mí. ¿Ese vejete es el reto final? ¿Podrían ir dándome ya el cinto de campeón? ¿En tantintos, no? ¿Cómo has? Las apariencias engañan. El primer combatiente será el señor Cage. Muy bien, como les decía... Sí, señor. Sí, señor. ¿Quién se atreve? ¡Reptile! Como les decía, el primer capítulo creo que lo voy a terminar hoy. O vamos a ver, depende. Pero el primer capítulo es Johnny Cage, mi personaje favorito. Y vamos a pelear contra Reptile. Muy bien, como un resumen de lo que trata esto, yo creo que muchos ya lo sabrán. Pero es que el Mortal Kombat es un torneo en el cual peleadores de la Tierra, en este ejemplo de Johnny Cage, pelean con los guerreros del mundo exterior, que en este caso es Reptile. Entonces, se supone que si el mundo exterior gana 10 veces este torneo, van a poder dominar la Tierra. Entonces, el torneo ya lo han ganado 9 veces los del mundo exterior, y si ganan este torneo, sería la décima y podrían dominar la Tierra. Entonces, por eso es que los guerreros de la Tierra luchan en este torneo para evitar eso. Así que yo soy Johnny Cage. Vamos a ver. Solo miren este combo. Oh, carajo. Muy bien, aquí va el combo, aquí va el combo. Carajo. Bien, aquí va el combo. Carajo, aquí va el combo. ¡Johnny Cage! Vamos a ver qué pasó, Reptile. Ahorita capaz están diciendo que es muy fácil y sinceramente está en difícil. Lo que pasa es que Johnny Cage es uno de los personajes con los que más puedo. Después me van a ver sufrir con otros personajes. Así lucha Cage. Sí, qué bueno estoy. Te venceré. Te venceré. Te derrotaré. Te derrotaré. Y a ti te, a ti te... ¿A ti te invitaré a cenar? Llega su segundo reto, señor Cage. ¡Te venceré! ¡Te venceré! ¡Te venceré! Bueno, a ti te invitaré a cenar. Muy bien. Vale. El maquillaje es bueno, pero... ¿Era necesario? ¡Saborearán tu carne! ¡Saborearán tu carne! Muy bien. Vamos a ver quién saborea la carne de quién. ¡Oh! 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 ¡In the X! ¡Oh! ¡Qué rico! A ver. A ver, a ver. A ver. ¡Carajo, carajo! ¡Vamos, vamos! ¡Super patada, Johnny Cage! ¡Super patada! Muy bien, ahí va. Ahí va el combo. Ahí va el combo. ¡Oh! ¡Demons! Vamos a ver, Bacarra. ¡Ah, no! Barraca. Bacarra es el mundo de Modern Warp. Vamos a ver. Dale, Bacarra. A ver qué me puedes hacer. ¡Uy, uy, uy, uy! Solo por eso me voy a vengar y le voy a pegar en los... ¡Ah! En los X. A ver. ¡Oh! ¡Qué rico! Vamos a ver. ¡Ah, carajo! Ahora, dale, dale, dale. Pégame, pégame, pégame. ¡Ah, carajo! No me pegó. Ahí va a ser mi X-Raid, pero no lo pude hacer. Muy bien, muy bien. A ver. ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, ya vamos. ¡2 a 0! ¡Oh, yeah, tío! ¡Halo españolito, tío! Tengo que presentarte a mi productor. Estamos preparando Tommy Puños Tijeras y... Enhorabuena, señor Cage. Ahora, ¡rebatelo! ¿Rematelo? Sí, claro. ¡Mátelo! ¡Mátelo! Muy bien, y todos me voltean a ver como carajo. Hacelo. Oiga, espere un momento. No voy a matar a nadie. Sí, tranquilo, viejo. Muy bien. El torneo continuará al amanecer. ¿Ya está? ¿En serio? Muy bien. ¿Dónde habrá ido esa maciza? ¿Dónde habrá ido esa maciza? Luchado bien. Gracias. Bonito sombrero. Deberías ser más respetuoso con los Reigen. Es el protector de la tierra. El dios del trueno. Él... Escuchad, no sé cuál es vuestro rollo con esos disfraces, pero yo paso. No hemos venido para alcanzar la gloria. Luchamos para salvar la tierra. ¿De qué estás hablando? Tu último oponente era Tarkatán. Nació con esas cuchillas. Claro. Esas cosas eran reales. Él representa al mundo exterior. De haber perdido el emperador Shao Kahn, habría estado más cerca de absorber nuestro mundo. Mundo exterior. Ya, genial. Los dioses antiguos crearon este torneo para conceder a la tierra la oportunidad de defenderse. Si perdemos esta vez, Shao Kahn lo conquistará todo. ¡Chon, chon, chon! Veréis, colega, soy actor. Salvo el mundo ante las cámaras. Si ese emperador es real, llamad al ejército. Yo tengo una cita con una rubia. Chao. ¿Qué ves en él? Es un héroe el Eucar. Aunque aún no lo sepa. Muy bien, ahí está la maciza. Pero no vemos una isla. Pues estoy en ella. Localizad mi intercomunicador. Y ahí va Johnny Cage. Por lo que no saben, ella se llama Sonia. ¿Necesitas ayuda? Mi especialidad son las damas en apuros. Eres tú. Escucha, tengo problemas entre manos. No es buen momento para tirarme los tejos. Vamos. Una chica no debería andar sola por este lugar tan bizarro. Nena, no puedo dejarte rondar por ahí sola sin escolta. ¡Oh! 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 ¿Por qué me pegaste? Sí, desde luego no soy tu nena. Ah, ¿con qué no? Pues yo te voy a enseñar a respetar. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Oh, carajo! Bueno, empezó fuerte, empezó fuerte. ¡Dale, dale! ¡Uy, uy, uy! Muy bien, muy bien. ¡Dale, dale! ¡Oh, carajo! ¡A ver! ¡Oh! ¡A ver, a ver! ¡Uy, uy, uy! ¡A ver, a ver! ¡Dale, vení! ¡Ahí está! ¡Puya, puya, puya! ¡Uy, señores, señores! ¿Qué me está haciendo? ¡Oh! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Oh! Bueno, yo me dejé. Yo me dejé para que no me pegue. Para que dejarla un poquito fuerte. ¡A ver! ¡Uy, callado! ¡Carajo, carajo, carajo! Muy bien, muy bien. ¡Ajá, ajá! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Damn, monster! Muy bien, hoy me toca a mí hacer el X-Raid. ¡Dale, venite, venite! ¡Ahora, pégame! ¡Uy, señor, no me pegó! ¡Ja, ja! ¡Oh, no! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, no, no! ¡Ajá! ¡Puye! ¡Está más difícil que los primeros dos! ¡Ah, ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a ver! ¡Vení para acá! ¡Oh! ¡Oh, no, 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 no! ¡Por favor, por favor! ¡No me ganes! ¡Oh! ¡Johnny Cash! ¡A ver! ¡Puye, señores, señores! ¡Me va a ganar! ¡Me va a ganar! ¡Me va a ganar una mujer! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡No puedes contra mí! ¡Ajá! 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 ¡Ja, ja! ¡Y gané, señores! ¡Gané, gané, gané! ¡Ja, no está mal! Para ser una... Oye, lo siento No necesito tu ayuda Vale, como quieras Te dejaré con tus... Problemas Buena idea ¡Guau! Ahora que te hablan dado un poco Bueno, ¿y quién trajo a Robocop aquí? ¿O a Terminator? ¿Te da miedo una pelea justa? No me va lo justo Y mientras tanto Johnny Cage no se puede morir Porque es el de la película Al menos en este capítulo Es su escena Así que no puede morir Muy bien Me tiene que salir por lo menos una vez El X-Raid Así que creo que esta es la última pelea Que voy a tener con Johnny Cage Así que me tiene que salir ¡Ja, ja, ja! La sed de esto no ha llegado No escaparás Se me da bien sobrevivir Pero tú Tú vas a morir Aquí ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Alejate de la señorita! Los fans creen que mis técnicas son efectos especiales Pero Yo soy el efecto especial ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver Mis fans creen que Mis técnicas son efectos especiales Pero yo Soy el efecto especial ¡Ja, ja, ja! Creo que no hay nadie más Más creído que Johnny Cage A ver ¡Oh! 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 Dale, dale, dale ¡Oh! ¡Oh! Hasta me dio más pelea Hasta me dio más pelea Sonia A ver, a ver, a ver ¡Oh! Lo voy a ganar con un puño En los huevitos Vamos a ver ¡Poong! Index ¡Oh! ¡Ah, carajo! No pude Bueno, voy a dejar que me pegue Voy a dejar que me pegue un par de veces Para cargar barritas Y Sacar el X-Ray Que les dije A ver A ver, a ver Vamos, vamos Pégame, pégame Ahí está Imagínate Aquí para cargar X-Ray Para cargar barritas Tienes que ser masoquista Dejarte pegar Para que aumente tu barrita Dale, dale, dale ¡Oh! Dale, una más Un golpe más Un golpe más Muy bien, muy bien Hoy sí, hoy sí Hoy sí, hoy sí ¡Oh, no, no! Por favor ¡Ja, ja, ja! Muy bien, muy bien, muy bien Dale ¡No! ¡No pude! Muy bueno ¡Oh, no, no, no! Vamos, vamos, vamos Ahí está Bueno, ni modo No pude hacer el X-Ray Así que voy a tener que ganarle ¡Oh, no, no, no! Me ganó ¡Uy, carajo! ¿Qué estoy haciendo? Muy bien Muy bien Así que voy a tener que darle duro Porque si no Voy a perder Y no quiero perder A ver ¡Oh, no, no, no! A ver, a ver, a ver ¡Oh, no, no! ¿Qué te está pasando, Johnny Cage? ¡Johnny Cage! ¡Johnny Cage! Bueno, y ganamos con un epic ¡Punch! Y no tiene sentido lo que dice Muy bien Ah, todavía está resentida Se llama Kahn Era un coincidente En la Operación Dragón Negro Traficantes de armas Resultó que él era el líder Y nos la jugó Muchos de los nuestros Murieron por su culpa ¿Entonces no vas disfrazada? ¿Eres del ejército? Fuerzas especiales ¡Qué fuerte! O sea que sabes Lo de la amenaza contra el mundo Raiden ha llamado A la caballería ¿Raiden? No sé de quién me hablas No irá lejos Tendrá que estar Agradezco tu ayuda, Cage ¡Johnny! Pero tengo cosas que hacer Mi comandante está enterrado En algún sitio Y debo encontrarle Muy bien Aquí entra el capítulo 2 Que lo vamos a dejar Para la siguiente ocasión Claro voy a seguir subiendo De estos videos Pero ahorita Bueno depende de que tanto Si le dan bastante like Que pase de los 10 likes Si pase de los 10 likes Hago videos más rápido Porque ahorita Me voy a terminar En concentrar En terminar La campaña De God of War 3 Y después voy a seguir Con este Solo que estoy Dándole introducción Para que vean Que voy a seguir Con este proyecto Ahora Si veo que tiene bastante apoyo Unos 10 likes Por lo menos Voy a subir más videos Y bueno No me resta más Que decirles que Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si les gustó Ya saben Regálenme un like Decir un me gusta También favoritos Y si consideran conveniente Pues suscríbanse al canal Bueno aquí Vamos a ponerle star Carajo Muy bien Eso es todo Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Adiós